Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo episodio de Batman Arkham Knight Y lo habíamos dejado cuando habíamos apresado a Hiedra Venenosa y la estábamos llevando en el Batmobile Vamos a ver que nos depara la aventura de hoy Bien, estamos aquí con el Batmobile y debemos de ir hacia atrás La chica la tenemos atrás Oh, ok Comenzar un desafío, ah Simulación activada, diagnóstico del sistema de energía activado Que bello cacha Fase 1, destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles Es que no recuerdo Tienen más coches creo Ok Ok Osea, tengo una parte de detenimiento, mi chico de Dios Tengo una parte de detenimiento, mi chico de Dios Se mueve raro el Batmobile, ah Bueno, tecnología, ah mira, es que las ruedas giran todas las 4 ¿Me destruyeron? ¿Me destruyeron? Para cargar el arma y activar... ¡Nada nada! Espero cuando se acaba de estar... ¡Ah, vale! Diagnóstico completado Fase 2 Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez Ok, a ver... O sea que matando ya que los cargo... Pasa que aparezca el numerito 1 o 2, ¿no? Andanada de misiles a nivel 2 lista A ver... Diagnóstico completado Fase 3 Recibir daño agota la energía del arma Cargar la andanada a nivel 2 Y destruir los objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico ¡Eso es un... Un agraviento, vamos! ¿Quién me apuntó? ¡Este! ¡Este juego emplea mucho el batimóvil! ¡Uff! Me imagino que... Me imagino que... ¿Dónde están los otros? Había uno que me apuntaba... Te voy a despedir por el arma... ¡Ah! ¡No! Andanada de misiles a nivel 2 lista Ok ¿Ve? ¿Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar? ¿¡Eso es un... ¡Eso es un... ¡Eso es un... Uy, la calle la tengo destruida Tengo que no me haga pagar Tengo misiles menos Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar ¿Qué pasa con el nivel 2? Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar Es que eso lo que no entiendo Cargar a la N.A.L.S. era nivel 2 O sea que tengo que aguantarla Vamos a cargarlo a nivel 2 Pero dice que nivel 2 lista Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar Cuatro objetivos activos para completar la prueba Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar Dice el estilo Cuatro objetivos activos para completar la prueba Declado Cuatro objetivos activos Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar No entiendo, no entiendo No entiendo que hay que hacer Ah, ok. Tengo tres No entiendo Tres, cuatro Tres, tres Cuatro No entiendo No entiendo ¿Puedo matar? ¿Puedo? A ver, a ver, a ver si lo entiendo Tengo que matar a cuatro Mira, ahí quedan tres Quedan tres ¿Me parece que debilitarlo? Puede ser una buena opción Espera Debo potenciar el armamento secundario de los saltos de dispara No sé cómo hacer Porque en el P.E. tiene que estar en el P.E. No lo bajo Yo creo que lo bajo el navegador No, no, no No, no Tres Cuatro Tres Cuatro Tres ¿Qué pasó? Tres 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 Bueno, me hacía detrás, me he estado manejada. ¿Ves? Ahí vuelve el 4. Debo potenciar el armamento secundario a nivel 2 antes de disparar. ¡Vamos! ¿Cómo puede ser? Y si al siguiente año no está cargando los patos activos activos para completar la prueba de diagnóstico. Vamos a meterlos dentro, ¿eh? Vamos a meterlos dentro, ¿eh? Andalos misiles nivel 2, listo. Andalos misiles nivel 2, listo. Voy a ponerlo inmediatamente. Si, completado, dijo. Ah, he lanzado las cuatro a la vez. Yo lanzaba de uno en uno. Vale, eso ha sido el entrenamiento. ¿Qué nos ha parecido? Ya, ya, ya lo hice. Buena gente, ¿habéis visto el entrenamiento? Un poco complicado para mí. Pero bueno, ha sido realmente la sencillita. No, no, yo no quiero estar aquí. Quiero salir del... A ver, modo foto. Qué bueno, a ver, disparar. Quiero tomar la foto. A ver... A ver, voy a tomar la foto aquí. ¿Puedo bajar? Bueno, me voy a tomar la foto ahí, pues. Vamos a salir del desafío. Señores, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Señores. Señores, lo dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado. He hecho esa... He hecho esa... He hecho esa... Simulación. Bueno, simulación del entrenamiento. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntale y compártelo. La próxima continuamos con... La hiedra venenosa. Hasta la próxima y chao, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!